Adopente B Quien ahorra, siempre tiene ¿Qué haría si tuvieras 15 mil pesos ahora mismo? Bueno, lo guardaría, lo ahorraría porque no me daría ningún gustico ni un refresco me bebería porque es mejor ahorrar y no malgastar el dinero En eso que estoy concentrada más nada, en cobijar mi casita Lo aparto y lo llevo al banco porque ahí tengo hambre y están en el banco yo no voy corriendo a buscarlo al banco para comérmelo porque si lo tengo ahí lo gasto en el banco en el banco yo no lo voy a ir a buscar para comérmelo Yo me comería una parte y con los otros me compro un zapatico o un pantaloncito o un jean normal no demoró Para tomar una buena decisión lo primero que debes hacer es distinguir entre lo que es un deseo y lo que es una necesidad Observa cuidadosamente esta situación Hola ¿Cómo te fue con David, amor? Bien Hágalo Gracias, amor Ay Qué linda Y antes de que se me olvide Una parte de lo que le debo de los zapatos La doy ahora hasta el próximo pago Ay, mamá es que me emocionó tanto tener mi propio dinero que invité a David a cenar Chucho ¿Y cómo la pasaron? Súper bien hasta que llegó a la cuenta No, hubiera salido más barato ir al cine Sí Pero qué demoró en que yo te invite Quería celebrar mi primer salario probando una buena cuchara Ah ¿Para mí? ¿Qué tienes en tu cuenta, cabrón? Déjame aportar algo, aunque sea Yo te invite Tranquilo Tengo todo fríamente calculado Déjame cumplir con mi palabra Gracias ¿Te queda para pagarle los zapatos a tu mamá? No seas orgullosa, Ara Vos misma me dijiste que entre iguales se comparten los gastos Pero te vas a quedar sin un centavo Vos también Quedamos iguales Tomá ¿Y cuánto le quedó para los estudios? Nada Ni para los estudios ni para la casa Ay, amor No tenés que ayudar en la casa Suficiente con que te encargué de tus cosas Eso sí Si tú metes a estudiar el próximo semestre tenés que ponerte más serio Sí, ma No vuelvo a agarrar pero ni un centavo sin apartar ante lo de mi estudio Exacto Y con lo que te queda Invito a David a una bolsita de caramelo Toma Para tus estudios Lo de los zapatos quedan como regalo mío Compartir la cena con su novio es un deseo pero sus estudios son una necesidad No te dejes confundir por las presiones sociales Un deseo es una cosa y una necesidad es otra Mire, la que no son necesidad es usted comprar ropa teniendo que ponerse no es necesidad usted bebé Ningún vicio si usted no puede llevarlo no es una necesidad la necesidad es usted comer si se le enferma a una gente tener que llevarlo al médico a curarlo sí eso son una necesidad Si te haces esta pregunta al momento de tomar una decisión estarás dando el primer paso para lograr ahorrar y recuerda quien ahorra siempre tiene Banco Adopem El Banco de la Mujer mejora tu vida Esa es la magia del ahorro Mucho o poco ahorrando vas a llegar Banco Adopem El Banco de la Mujer mejora tu vida Yo no cojo presión Aunque te sorprenda a veces los líos económicos no vienen de afuera así como lo oyes muchas veces vienen desde dentro de nuestro propio hogar chequeate esto Ya con mi mamá voy a salir con Julio Que velo Me presta sugel para los cloches Por fin pude apartarlo de tus temas Má con eso no compro nada Compré los del mercado Eso es horrible Voy a hacer la burla de todo el colegio Eso es lo que hay Si queremos tener casa propia tenemos que ahorrar ¿Pone algo de lo que te doy del recreo? ¿De mi dinero? Bueno muchachito en vez de comprar chucherías compras los zapatos que te interesa Mamá voy a morir de hambre No creo hijo Si no podemos satisfacer los deseos de nuestra familia nos sentimos culpables Lo que yo le doy eso ellos no son muy exigentes Yo le inculqué a ellos que las cosas se tienen cuando se puede no cuando ellos digan y yo como vivo siempre con ellos yo veo lo que ellos necesitan y yo se lo compro ellos no son exigentes Recuerda Recuerda cuáles gastos son realmente necesarios Arrópate hasta donde la sabana te dé trata de aumentar tus ingresos con otro trabajo o expandiendo el horario de tu negocio Guarda tu clavo en el Banco Adopem Integra tu familia en la decisión de ahorrar No cojas presión Recuerda que quien ahorra siempre tiene Banco Adopem El Banco de la Mujer mejora tu vida Nada sobra decía mamá y eso se me quedó bien dentro así que un día decidí ver lo que nadie veía y entendí que ahorrando hasta las cosas más pequeñas puede lograrse algo grande Mucho o poco ahorrando vas a llegar Banco Adopem El Banco de la Mujer mejora tu vida Hablando la gente se entiende No es tan fácil ponerse de acuerdo cuando se trata de dinero Mira esta conversación entre Pepe y Tatica y te darás cuenta que las personas no solo hablan con la boca utilizamos todo nuestro cuerpo Pero entiéndame esto es un hotel y no podemos estar sin luz todo el día Dicen que tal vez este lunes van a venir It's a mess Coño Ya decidí sí ¿Qué vas a hacer? Voy a poner paneles solares y adiós a los apagones Pepe pero ya vimos que lo de los paneles solares es muy caro Para algo servirá el bono más un préstamo que le pueda pagar al banco en tres años está perfecto Párame eso ahí Pepe ¿Cómo que tres años? Tú me prometiste que el próximo año nos vamos a Dominicana y ahora me viene con esa vaina Yo sé amorcito pero pero nada con tu bono solo podemos comprar los boletos de ida y ya Mira amorcito es mi bono y es mi hotel y necesito invertir en mejoras Ya veo que no te vas a ir conmigo Dominicana que estúpida soy después me vas a salir con cualquier caballo La verdad es que estamos bien aquí después de tantos años de andar en barco de un lado a otro es rico estar en un solo sitio el hotel es rentable y tu negocio está creciendo quedémonos amorcito Tati Tati nada Ya entendí ¿Sabes quién tiene la razón? Los dos Pero no se trata de eso Se trata de mejorar nuestra comunicación Tomando esto en cuenta mira cómo funciona la cosa Pepe tenemos que hablar Hola amor no te veo adicto Entra A ver ¿Tú primero? Tenés razón amorcito Yo te hice una promesa Negrito sé que estás feliz aquí no te quiero obligar a irte conmigo Dominicana Y yo sé que te hace mucha ilusión irte para allá Tati Te amo amorcito y me duele verte así de triste Pepe pero si yo también te amo A ver ¿Qué hacemos? Vos hiciste tu parte Yo te doy mi palabra y la voy a cumplir Con el bono vamos a comprar la plantita eléctrica Y los boletos también ¿Te parece? Hablando la gente se entiende Recuerda quien ahorra siempre tiene Banco Adopem El banco de la mujer mejora tu vida ¡Gracias! o ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo al principio lo que tenía en mi casa era una maquinita en la sala de mi casa y ya yo tengo un taller propio, gracias a Dopen, mi taller cuenta con seis máquinas. Yo de ama de casa, yo logré tener negocio propio, hacerme de una carrera diseñadora de moda, sí, y he logrado, he seguido emprendiendo mi negocio. Todos tenemos sueños en nuestra vida, pero para que se hagan realidad debemos trabajar de manera constante y organizada. Lo primero es que si tú quieres algo, tú tienes que medirte de no querer esto para poder quedar bien aquí. Entonces yo le doy ese consejo que si quieren tener algo, tienen que sacrificarse. Bueno, poniendo, es decir, usted dura hasta dos años ahorrando y cuando dura dos años ahorrando y tiene lo suficiente para comprar un rancho, usted lo compra. Empieza a ahorrar que aunque sea poco a poco vas a alcanzar tu meta. Observa cuidadosamente este clip. La meta tiene que ser medible, alcanzable, realista, específica y a tiempo. A ver, la tuya primero. Ay, Miriam, me peleé con Pepe. ¿Cómo? Estaba haciendo la tarea. Estaba soñando allá en Santiago. Con mi mini-market, mi hotelito, con salón, spa. Y este tipo viene y me da a entender que no quiere cumplir nuestro trato. No quiere ir a vivir a Dominicana con vos. No sé. Pero no vine aquí para que él ahora me venga a dejar plantar. Ay, Tatica. ¿Y qué vas a hacer? Yo a ese hombre me lo llevo. O no me llamo Altagracia Pérez. Tengo mi clavito ahorrado, te cuento. Por eso mi meta es comprar los boletos lo más pronto posible. ¿No te querés ir? Quisiera. Pero no voy a tocar mi dinero. Tengo que ahorrar aparte para eso. La única forma es reduciendo gastos. Cuidadito, no me venís al salón porque estoy contando con tus alisados como ingresos para mi presupuesto. Ay, sí. ¿Es que acaso piensas que vas a construir tu casa con mi pelo? No, mujer. Es que saqué las cuentas, ingresos y gastos mensuales. Y de ahí hice mi plan de ahorro. Si todo me sale bien. Uy, en año y medio ya tengo ahorrado lo suficiente para construir un cuarto con su baño. ¿Un cuarto? ¿Es que acaso te está pensando ir a vivir solita? Ojalá que no. Ve, no me estés metiendo ideas, tática. No, mujer. Pienso alquilarlo y con ese dinero hago el resto de la casa. Perfecto. Pero a ese ritmo vas a hacer abuelita antes de tener tu casa. Uy. Mire, mi dama. Si desde ya usted mete su dinero al banco en vez de sus sobrecitos... No te burles de mi sobre. Ay, chica. Es que no te das cuenta que si eres clienta del banco puedes pedir un préstamo más favorable. Y así construye más rápido. Ay, chica. Estas amigas tienen metas y están tomando acciones específicas para lograrla. Aquí, algunas acciones que tú puedes tomar para hacer realidad tu sueño. Distingue entre necesidades y deseos. Controla tus gastos. Involucra a tu familia en la decisión de ahorrar. Que tu meta tenga nombre y apellido. Guarda tu clavo en el banco Adopem. Yo los cheles también, yo los guardo todos porque hay que guardar por mañana. Yo tengo mi familia, mi mamá. Y yo, tú ves, me gusta siempre, no me gusta, como te digo, hacer lío así. Que siempre me gusta tener mi fondito. Bueno, yo lo utilizo cualquier enfermedad, cualquier cosa. Uno dice, bueno, yo tengo un ahorro allí, déjame irlo a buscar porque necesito comprar una medicina, necesito comprar algo, ves, y voy y lo saco. Pero vuelvo y lo repongo de nuevo siempre y cuando haya. Un día yo puedo guardar por lo menos 200, 300, 500, pero un día yo puedo guardar siempre. Pero si yo no tengo algo igual, una peseta yo guardo. Pero tú no tienes hijos. Y hay que tener para el corre, corre. Ahorra siempre. Mucho o poco ahorrando vas a llegar. Y recuerda que quien ahorra, siempre tiene. Banco Adopel. El banco de la mujer mejora tu vida. Nada sobra, decía mamá. Y eso se me quedó bien dentro. Así que un día decidí ver lo que nadie veía. Y entendí que ahorrando hasta las cosas más pequeñas puede lograrse algo grande. Mucho o poco ahorrando vas a llegar. Banco Adopel. El banco de la mujer mejora tu vida. Un sueño para el futuro. Ponte una meta. Algo que quieras lograr. Y organízate. Puede ser para ahora o para el futuro. El ahorro no importa. Lo importante es lo que esa meta significa para ti. Lo que más anhelo es hacer mi casa. Pues limpiarla, entrarle, ponerle traste. Y que tener mi peso siempre. Para yo tener los problemas que se me ofrezcan. El ahorro te ayuda a planificarte. Resolver los problemas. Y hasta para darte un gustito de vez en cuando. Pero debes tener bien claro cuáles son tus metas. Mi vida antes era infeliz, una vida pobre. Yo no sabía hacer nada. Y después que yo coge mi préstamo en Adopel, que me he puesto a negociar, así que yo a superar o algo. Yo tengo poloche, pantalones, camisa y blusa. Sí, porque yo vendo mi ropa y voy sacando mi principal que yo invierto y la ganancia. Yo lo gualo, yo le pago al banco y pongo mi ahorro en el banco. Cuando gano un poquito más, yo ahorro algo en el banco e invierto algo en esa casa toda haciendo allá atrás. ¿Cuál es tu sueño para el futuro? Recuerda, quien ahorra, siempre tiene. Banco Adopel. El banco de la mujer mejora tu vida.